Metemos 200 jugadores donde deberán de construir casas de tierra Vamos a ver quien hace la mejor construcción de tierra del día de hoy Tendrán un medidor a lo largo del video que va a indicar que tan bonito o que tan horrible es la casa de tierra Solo deben de hacer estructuras, por ejemplo, edificios, casas, mansiones 3, 2, 1, vamos todos abajo, todos abajo gente, todos abajo Los jugadores también tienen todo este espacio para poder construir Tienen un mundo completamente libre, como si fuese un inicio de survival Así que vamos a ver que empiezan a hacer los jugadores Bueno, ya estamos aquí viendo unas obras maestras, eso me emociona, vamos a ver que hacen A ver, a ver, a ver, a ver, que está sucediendo, que están haciendo Ojo con esta casa de tierra, wow, le está quedando super chula Oye, esta casa me está gustando muchísimo, a ver, aquí están haciendo unos cuantos planos Creo que va a ser un piso de podzol, es muy asquero No, es bonito, es bonito, las casas de tierra son bonitas Realmente son bien feas, eh A ver, aquí que están haciendo, esto parece una fortaleza de tierra Uy, la que mil construye de maravilla, eh La que mil yo creo que lo va a ser increíble Está usando columnas de la course deer Muy bien, la tierra fértil esta Uy, un techito de estos te puede quedar muy genial la que mil Ok, vamos a seguir Eh, estamos presenciando la mejor casa de tierra Esto es muy be... No, no, no uses este bloque Matecraft, usas este bloque y te baneo Matecraft, quita este bloque asqueroso La diorita es asquerosa A ver, esta casa de tierra, ¿qué tal? Oh, ok, estás decorando con un césped y podzol Está lindo, está lindo, te voy a ayudar aquí, te vamos a ayudar A ver, aquí está Makoto y está haciendo los pilares, eh, con bloques de champiñones A ver, Sonnyman, está colocando rosas del Wither para que te pongas aquí, te mates con todo Ojo con esta casa que está en el cielo A ver, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? Tenemos aquí, respeto a la tierra Así como hay que respetar al pico de madera, tienes que respetar la tierra Vamos a seguir viendo, a ver, ¿qué tenemos por acá? Bobby, hay McDonald's Dicen que hay McDonald's No puede, no puede ser que haya McDonald's ¿Dónde hay un McDonald's de tierra? No estoy viendo ni... Nah, querían hacer... Nah, ¿qué querías hacer tú, eh? No, 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 no Hoy no lo van a intentar Hoy no van a poder A ver, ¿qué están haciendo? Ojo con esta... Uy, esto está bastante épica, eh Muy bien hecho el composter Combina muy... Oye, este bloque combina muy bien Ah, epiquísimo Hola Coco, Coco, creo que estás la... Hola, Coco Ok Y aquí tenemos enredaderas para subir al siguiente piso Muy bien hecho Del 1 al 10, ¿cuánto le ponen a esta casita? Yo le doy un menos 5 No, 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 broma 10 Ok, vamos a seguir viendo Aquí hay una flecha A ver, ¿qué es esta casa? Con casa No entrar Excepto Bobby A ver, me permiten entrar A ver Ostras, esto es el sótano, eh Uf, huele a tieso Esto... Esto huele mal Esto... Esto olía mal Me han troleado, tío Me han troleado, tío Yo me largo de aquí ¿Qué es...? Nooo... Tenía que ser el Pac-Man de tierra Nah, se han vuelto locos Tenía que ser el Pac-Man como siempre Espérate ¿Están haciendo un propulsor? ¿Qué está haciendo HeadClan? Esto es un cohete, ¿no? Es una nave espacial Nah, se ha pasado este hombre El pico de tierra Parece un martillo, ¿no? Oh, Dios santo Tenemos aquí una santa mansión de tierra Vamos a ver la mansión del Carlos Eh... Uy... Uy, sí Coreano Blocks le va a gustar, eh A Coreano Blocks le va a gustar vender esta casa Vamos a seguir viendo casas de tierra ¿Eso es un guarden? Es una casa guarden Es una casa guarden de tierra Empresas ajolote Ah, no Es una ajolote Oh... Oh, está muy épico Sí... Está muy genial Está muy bien hecho Vamos a ver Esta... Uy... Qué buena mansión, eh Está muy piola Uy... Tremenda mansión de tierra ¿De quién es? Del... De Galia ¡Galia me mató en Ultra Snapcore! Galia, te voy a perdonar tu van Casita de tierra de Galia No... Está buena, eh La cama La cama Me encanta la cama Me voy a poner aquí Hacer cositas A ver, vamos a subir Vamos a subir Otra... Otra cama A ver Te vas a romper la espalda con esa cama, eh Te la rompes A ver, ¿qué hay aquí? Hay una ajolote ahí en casa de tierra A ver Ojo con esta mansión Tenemos aquí un edificio bastante épico, eh Uy, está épico Pero bueno, ¿qué es esta cosota? Estoy presenciando una casa enorme Sigue por ahí y sube hasta... Hasta el cielo Uy, el laguito queda muy bien el laguito Y vas pasando por aquí Y subes y subes Y es una fortaleza con un pico de tierra Está loquísima esta casa Ok, vamos a seguir viendo Uy, oh... A ver, es un Wither Boss Nah, qué original Está muy bien hecho Oh... Del 1 al 10, ¿cuánto le ponen, gente? Del 1 al 10 Está muy bien, eh Aquí tenemos... Oh, a ver La entrada es súper épica Oh, oh... Aquí está la chimenea Me gusta mucho la entrada Está épica Aquí tenemos otra enorme Uh... Uh... Me interesa esta Vamos a entrar Tienes su mesa de encantamientos Subes Y es que la habitación está épica Amigos, yo quiero una casa así Tienes aquí tus cristaleras Y miras el... El anochecer Está muy bonito Muy épico Ah... Entra si no quieres... ¿Qué? Entra si no quieres entrar ¿Qué? Dice No entres Lo lamentarás A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cosa tan horrible hay ahí atrás? ¿Qué cosa habrá atrás de estas puertas que dicen No entres? Vamos a entrar Me la juego ¿Hay oro? ¡Sólo había oro! Ya, esperaba Algo... Algo loquísimo Ok Vamos a seguir viendo sus casas de tierra Ojo ¿Qué es eso que están haciendo ahí? No sé qué es eso Pero parece un ovni A ver ¿Qué es esto? La gente se hizo su propio bioma de tierra Ah, está bueno, eh Está bastante bueno Y entras por aquí Oh, está muy bien hecha A ver, a ver ¡Oh! Hemos encontrado la mejor Hemos encontrado la mejor ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Guau! Pero bueno Hasta tiene Anciendebres A ver Casa de Rodolfo La casa de Rodolfo Es de las mejores que he visto Hasta el momento, eh Casita de la... De Terina ¡Uh! Muy original Y tenemos la cabeza de Valesita ¿Y abajo qué hay? ¿Abajo estará mi dignidad? No creo encontrarla ¡Ostras! Tienes aquí una cosa Pero majestuosa Está muy... Dios Miren el efecto de abajo Y está la cara de mi novia Implantada Muy bien hecho Con sus flores ¡Guau! ¡Oh! Es la torre de Dubái Pero bueno Pedazo de torre tan larga Tenemos aquí Dios La puntita es lo mejor Dios Está genial Aquí hay una casa chilena Amigos ¡Güeón! Aquí tenemos una casa chilena Está en una isla flotante Con una casa de tierra Y la bandera chilena Claro que sí Ojo con esta casa Dice Para el sótano Que hay en el sótano Este es el sótano Aquí están mis suscriptores A ver si se ponen un poco ya tiesos Pero Él es Federico Él es Agustín Ok Vamos a ver ¡Oh! Es el Comand... Es un Comandio gordo ¡Ja, ja, ja! Eh... Esto es un Comandio de tierra Comandio Que te sale del cuerpo Comandio ¿Qué? Lo empalaron A ver Oye Pues está buena la casa de Comandio de tierra Vamos a seguir viendo ¡Oh! ¡Qué linda casita! Es una casa con un champiñón En la parte de la punta A ver qué dice ahí ¡Bobilandia! Bueno ¿Quién construyó eso? ¡Oh! Tremenda mansión de tierra esa, eh Vamos a seguir viviendo Gente Hombre El Tiage tiene una muy buena cosa Dice aquí ¡Oh! ¡Na, na, na, na! Yo te... Yo confío en ti Tiage Yo confío en ti ¿Qué es esta? ¡No! ¡Hamburguesas! ¡No! ¡Hamburguesas especial Extra cheddar Común Enterrada Tiage Yo confío en ti Tío Que me has decepcionado todo, eh Aquí tenemos otra casa de Comandio ¡Oh! Está bien bonito Está muy chulo Está muy bien ¡Oh! Mira esos arbolitos ¡Ah! Muy buenas Muy buenos arbolitos ¡Ah! ¡La torre del reloj! ¡Fue Bobby! ¡Alguien hizo la torre del reloj, gente! ¡Tenemos la torre del reloj! ¡De tierra! Está muy épica La torrecita, eh ¡Oh! ¡Se ha pasado! Es una muy buena torre del reloj, eh ¡Dios! Está genial ¡Miren esta torre! Está muy, muy bien No, no sé quién la hizo Pero está genial Bastante épico Me gustan mucho las casas de tierra, eh Hay unas muy buenas ¡Ah! Casita aquí moderna A ver Vamos a ver Con una televisión ¡Ojo! Que aquí hay dinero Aquí hay dinerito Bastante épico Muy épico Oye, me gusta mucho Está bastante genial A ver esto ¡Qué bonita! Tenemos aquí, dice Imaginen que es agua La entrada con estos vines está épico Cómo queda muy bien con las florecitas Oye, lo han hecho genial A ver ¡Ojo! ¿Qué pasa saco de papas? Dice Este es la casa ¡Ah! Moderna El saco Dice Seguro ¡Hala! Están destruyendo todo Saco de papas ¿Qué has hecho, tío? Se ha vuelto loco Con ese comandio Pobre comandio No me tocan A mi comandio precioso Así que chicos Espero que les haya gustado muchísimo Suscríbanse para más contenido Y... Regálenme su generosísimo like Saludos especiales Lobos omnipotentes Hazel45 Christopher Costi Y 19 Luis David Mendoza Lobos legendarios Poke Saiyan Antu Minecraft Alex Programmer Y Valecita Lobos cósmicos Alex Manny Jota McLean Joan El Saco De papas Anticrack Talescraft Y Carlos Mosama